Bien, pues este es el otro puzzle Voy a hacer lo mismo Cantearle las esquinas de la madera Bien, pues estas son las piezas ya canteadas Y vamos a montarlo Bien, pues este es el puzzle Ya con las esquinas rematadas Yo creo que queda un poquillo más curioso El verle de esta forma Darle un poquito de lija ahora Y listo Muy bien, pues hasta el próximo puzzle